Tu bebé crece día a día con amor. Verlo crecer es descubrir su mundo maravilloso. Como las compotas de Kiwi Baby, alimento compuesto por frutas naturales y reforzado con kiwicha. Alimento milenario que refuerza los ricos sabores naturales y conserva al máximo los valores nutritivos que ayudan a tu bebé a crecer fuerte y sano. ¡Gracias!